amigas amigos buenas noches a escasas horas de que se instalen las casillas para cumplir el día de mañana con nuestro deber cívico y rebotar voy a complacer a un compañero de santa maría del río que me solicitó de cantar esta canción ojalá sea de su agrado humo en los ojos cuando te fuiste cuando dijiste llena de angustia ya volveré humo en los ojos cuando volviste cuando me viste antes que a nadie no sé por qué humo en los ojos al encontrarnos al abrazarnos el mismo cielo se extremeció humo en los ojos 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 humo en los ojos